Aparte de lo que han dicho los compañeros, si hay una cosa clara, los partidos comunistas si tienen una cosa que es común denominador en todos es que son transparentes, no mienten, van muchas veces de frente. Los partidos comunistas son transparentes, en el que les ves venir, se dice perfectamente cuáles son sus intenciones, sus aviesas intenciones. Y en este caso, lógicamente, al gobierno español sociocomunista, socialcomunista, no le queda más que jugar la baraja con el mejor trilero que existe ahora mismo para poder jugar ese tipo de juego de cartas, que no deja de ser el presidente Sánchez. Es decir, con lo cual, tienen al mejor trilero. ¿Qué necesidad hay ahora mismo? Digo, y sobre todo, porque si hay una cosa que está clara, es que cualquier país, pero incluso si se lo extrapola usted y se lo lleva a su persona, es decir, uno es más libre cuando menos necesita, o cuanto menos necesita del que está al lado. Es decir, España siempre nos hemos, no sé si por una reminiscencia del pasado, nos hemos visto abocados a tener siempre que depender de países terceros. Es verdad que no hay ningún país que tenga posibilidad de tener recursos propios en sus materias primas y necesite de terceros, pero la dependencia que tiene España, como antes ha dicho Carlos, a terceros países y sobre todo a países que son realmente muy, muy, muy inestables desde el punto de vista sociológico y político, como lo es Rusia o como lo es Argelia en el caso del gas. España, no sé el número de centrales nucleares que hemos llegado a tener, pero sí que es verdad que hemos desperdiciado en aquella ocasión, cuando ahora tenemos que comprar, lamentablemente, la energía eléctrica a Francia, que es el primer país que hay en Europa con más centrales nucleares. No, esto no es la gente 2030, la agenda 2030, a Ione Belarra. Gracias.